El acontecer del sector educativo, aquí en Ventana Educativa. Con el propósito de rescatar y conservar la cultura y las tradiciones de los pueblos de Tlaxcala, la Secretaría de Educación Pública del Estado emprendió una serie de jornadas culturales con una muestra pictórica, artesanal y gastronómica, así como la presentación de una obra de teatro y danza en la comunidad de San Pedro Tlalcuapan. En el arranque de estas actividades en la Sala de Juntas de la Dirección General de la Secretaría, el titular de la institución, Tomás Munibio Sorno, ofreció que el sector continuará su labor a favor de conservar las costumbres y tradiciones de los pueblos de la entidad como parte de los compromisos del gobierno que encabeza Mariano González Arur. El acontecer del sector educativo, aquí en Ventana Educativa.